Los procesos de extradición desde España contra los prófugos Emilio Lozoya y Alonso Ancira serán retomados apenas se reabran los juzgados en la península ibérica después de superar la alerta por COVID-19. Lozoya Austin, exdirector de Pemex, y Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, enfrentan procedimientos por actos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita a reserva del procedimiento independiente y sus respectivos tiempos, ambos se encuentran en España a la espera de resolver la petición de extradición a tierras mexicanas donde enfrentarán a la justicia.